La región Cajamarca se unió a la campaña nacional por el buen trato para la niñez promovida por la mesa de concertación de lucha contra la pobreza. El objetivo de esta campaña, según se explicó, es buscar comprometer a los candidatos para atender las principales necesidades de la niñez a nivel nacional y regional. A nivel nacional, la mesa de concertación en su última reunión de coordinadores, secretarios y ejecutivos, nos hemos comprometido con el lanzamiento de esta campaña Buen Trato para la Niñez en el marco de un proceso electoral con la finalidad de construir agendas y consultar a la población del país cuáles son aquellas prioridades de los ocho temas que aborda esta campaña más prioritarios para atender a la infancia de nuestro país. Se busca con esto lograr que más de 60.000 ciudadanos se sumen a la promoción de una cultura de protección y defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes. La campaña implica cuatro meses, hacer una encuesta en que se pide a los ciudadanos, ciudadanas, entre los ocho temas abordados, se especifique cuáles son las tres prioridades. Y luego de esto vamos a tener un primer conteo el 30 de septiembre. La campaña en su primera fase termina en noviembre porque eso nos permitirá elaborar la agenda de trabajo para decir a nuestras autoridades o aquellos candidatos que se presenten tanto a la presidencia como al Congreso de la República puedan atender las prioridades que demandan los niños y niñas de nuestras regiones. La Municipalidad Provincial de Cajamarca también se une a esta campaña con la intención de atender las peticiones de este sector vulnerable que en su mayoría son abusados por sus propios padres y familiares cercanos. Creo que es importante poner en la agenda de los gobiernos nacionales y subnacionales el tema de la niñez. Como todos sabemos, y ustedes muy bien lo han dicho, existen planes a favor del niño y del adolescente, pero no basta la existencia de esos planes, lo importante es la inversión en esos planes. Y nosotros como municipios tenemos espacio en donde estamos ya haciendo los esfuerzos necesarios para que la voz de los niños, niñas y adolescentes sea escuchada.